Saludos amigos de TecnoWiki, hoy tenemos acá lo que es un OnePlus Nord N100, un dispositivo con Android 11 y te voy a mostrar como agrandar lo que es el tamaño del texto mostrado en la pantalla, es un proceso bastante simple y que conlleva pocos pasos, así que sígueme para que aprendas como cambiar el tamaño de tipografía y de letra un poquito más grande, para que te salga mejor en tus chats, así como también en los menús, ya que no es lo mismo, bien vamos acá, vamos a deslizar acá arriba y vamos a entrar acá donde está este pequeño engranaje, vamos a hacerlo el pasito, ok, acá vamos a deslizar y vamos a buscar la opción que dice pantalla, mírala acá, entra donde dice pantalla, en pantalla vamos a bajar y al fondo vamos a ver dos opciones, la primera opción dice tamaño de la fuente y la segunda zoom de la pantalla, estas dos opciones te van a permitir cambiar el tamaño de la tipografía que despliega tu dispositivo para que lo veas mucho mejor y mucho más grande, vamos a ver la primera opción que dice tamaño de la fuente, aquí por ejemplo vamos a girarlo hacia la derecha, tomar acá y arrastrarlo hacia la derecha y como puedes ver este texto que está acá es un texto de ejemplo y este que está aquí, miren por ejemplo como reduce y como amplía cuando giro la barra hacia la derecha, si lo quieres bastante grande lo puedes dejar acá a la derecha entonces vamos a salir, aquí vas a ver por ejemplo los iconos de esta área van a estar bastante grandes las letras que tienen debajo pero aún vas a seguir teniendo posiblemente un problema en el whatsapp o en el facebook con los chats, van a seguir con la letra pequeñita así que ahí viene la segunda opción que te mostré hace rato a la cual vamos a entrar ahora, vamos a deslizar otra vez y a otra vez volver a donde estábamos en ajustes acá en esta tuerquita bajamos otra vez a pantalla y seguimos bajando nuevamente hasta la opción que anteriormente te mencioné que se llama zoom de pantalla acá esta opción que está acá es la que te va a permitir cambiar el tamaño para que en tus chats las letras sean más grandes así que vamos a hacerlo de esta manera mira mientras más a la derecha más grande se verá el texto en tus chats mientras más a la izquierda se verá más pequeño el texto en tus chats hay personas que les gusta que lo deje completamente a la derecha así tienen siempre el texto grande en sus chats y de una opción de tamaño de fuente el texto completamente grande en sus iconos de esta manera no vas a tener ningún problema y vas a poder visualizar todo correctamente todos los textos en todas las aplicaciones al tamaño máximo así que espero que te haya servido este vídeo sobre cómo cambiar el tamaño de fuente en un dispositivo de la marca one plus en este caso con android 11 no olvides suscribirte dar me gusta y comentar muchas gracias